Nuevamente Daniel Novoa ha metido en problemas por cuestiones ambientales, así es amigos. Ahora resulta que donde se va a construir su famosa cárcel del encuentro, resulta que no es propiedad del gobierno. Resulta que es propiedad de unos comuneros de la localidad bajada de Chandui, en Santa Elena. Resulta que ahora Daniel Novoa no va a poder construir porque aquí los comuneros están denunciando y están alertando irregularidades, como ustedes ven en la construcción de la cárcel. Según Cabrera, el gobierno está cometiendo un delito, pues están invadiendo sus tierras y desplazando a los habitantes de la comunidad. Por eso decimos, no sé, Daniel Novoa, o sea, él manda siempre comunicados, dice, ¿sabe qué? Yo quiero construir aquí una cárcel, yo quiero construir aquí otra cosa. Ustedes verán cómo me resuelvo en esa situación. Y van los funcionarios del gobierno y no se les ocurre, ya, aquí hagámoslo, acá hagámoslo, o sea, porque eso nos da a entender, porque si las cosas estuvieran bien, no tuvieran que presentarse estas situaciones. Ya pasó, como dice aquí la información, ya pasó con Olón. Y ahora otro problema que Daniel Novoa, en cualquier situación que se mete, al parecer es una situación donde no hace las cosas bien y tienen que haber denuncias, escándalos. No, no sabemos, señores. Sí, señores. Ahora mismo, Donal Cabrera, vocero de los comuneros de la alcoolidad de la bajada de Chandú, en Santa Elena, alertó de irregularidades en la construcción de la cárcel del encuentro. Según Cabrera, el gobierno está cometiendo un delito, pues están invadiendo sus tierras y desplazando a los habitantes de la comuna. Dijo sí mismo que cuenta con la documentación que certifica la propiedad de las tierras. Otro problema para el gobierno de Daniel Novoa. Bueno, esto es lo que vamos a ver, amigos, en este video. Hola, amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a su espacio, Región Neurones. Así es, señores, al parecer el proyecto de Daniel Novoa, de su cárcel del encuentro, está en riesgo. Dice que comuneros iniciarán acciones legales para frenar la construcción de la cárcel del encuentro. Los comuneros mencionaron que la construcción de la cárcel perjudicará, además, la flora y la fauna del sector. Comuneros de la localidad de la bajada de Chandú y Junta del Pacífico, en Santa Elena, denunciaron irregularidades en la construcción de la cárcel del encuentro. Así es, la mañana de este jueves 27 de junio de 2024, los comuneros anunciaron que iniciarán acciones administrativas y legales para frenar la construcción de esta prisión. Este delito está realizado y liderado por el gobierno nacional, invadiendo y pretendiendo desplazar del territorio. Porque comenzó los trabajos del proyecto de construcción de la cárcel, señaló el comunero Donald Cabrera. Cabrera agregó que los comuneros que conocen los límites de su territorio enviaron a las autoridades del gobierno la documentación y desde el día que se anunció la construcción de la cárcel han pedido que se los atienda, pero hasta el día de hoy han sido ignorados. La cárcel dice que perjudicará a la flora y fauna. Félix Villón, dirigente de la localidad de Bajada de Chendol, señaló que la construcción de la cárcel perjudicará además a la flora y fauna del sector, ya que tienen más de 100 años en ese territorio. La reserva de información, la información sobre la construcción del Centro de Producción de Libertad de Santa Elena de la Costa Ecuatoriana también tendrá una reserva por un lazo de 10 años. Así lo señaló el documento subido a la selección, a la sección de transparencia de la página web del Servicio Nacional Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad de SNAE. Con el bloqueo de la información, lo que se conoce sobre la construcción es de que esta prisión es mínimo, de esta prisión es mínimo. Por ejemplo, Luis Zambul, director del SNAE, informó que los trabajos para la construcción de esa cárcel comenzarán este mes y terminarán en abril de 2025. El presupuesto para esta obra será de 52,16 millones. Sin embargo, en el Plan Anual de Inversión de 2024, el presupuesto para esta construcción será de 43,8 millones. Y es que esta es la situación ahora con el gobierno de Danilo Boa, que todo lo pone en reserva, todo lo pone en privado. ¿Va a ser algo? Sí, pero esto es privado. ¿Va a ser algo? Esto es en reserva. Nadie puede preguntar, nadie puede indagar. ¿Por qué creen que ustedes, cuando fue la inauguración entonces de la construcción, no dio declaraciones a los medios de comunicación, ni tampoco a los funcionarios del gobierno les permitieron que los medios de comunicación se acerquen para pedir información y preguntas sobre el proyecto? ¿Cuál es la situación? ¿Qué esconde? Salieron, pero soplados, como decimos, ¿no? Es una situación bastante lamentable, realmente, la que lleva Danilo Boa con el gobierno. Escuchemos cuáles fueron las declaraciones de los comunistas. La inseguridad, cometiendo un delito, y este delito, lo está realizando y liderando el gobierno nacional, invadiendo y pretendiendo desplazar el territorio, porque ya comenzó, como ya es de conocimiento del país, los trabajos del proyecto de construcción de cárcel. Esto, nosotros, como comunidad, nosotros conocemos nuestros linderos de nuestros territorios, porque hemos sido dirigentes, somos defensores históricos del territorio y la naturaleza. Y no es verdad porque el gobierno le miente al país cuando dice que es propiedad del Estado recuperado de la banca quebrada. Eso es totalmente mentira, porque nosotros le hemos hecho llegar, como comunidad indígena de Bajada de Chanduy, a medios de comunicaciones, al mismo gobierno, Ministerio de Agricultura y Ganadería, nuestra documentación, y le hemos pedido, desde que se realizó el primer anuncio, por parte del señor Presidente de la República, en el mes de enero, le hemos pedido al señor Gobernador de la provincia de Santa Elena, que nos atienda, que atienda nuestro pedido, pero hasta ahora se nos ha ignorado. Y de una manera arbitraria, el día de ayer ya entraron máquinas a nuestro territorio de la comuna Bajada de Chanduy. Si es, amigos, al parecer se viene nuevamente otro escándalo, otro relajo, por la situación de que Daniel Novoa no hace las cosas, al parecer, transparentemente. La gente se queja, siempre se queja, de su mala administración. Muy, muy lamentable. Bueno, ustedes, amigos, ¿qué opinan? No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima. Un saludo.